Y cuando leas un poema o una frase con amor, tu llanto no podrás condener Por cada gota que derrames y cada gota que te seques, te acordarás de mí Te acordarás de mí Querida mía, te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar